Muy buenas a todos gente, soy Elis otra vez y vamos con el resultado del partido número 7 del mundialito musical Elis Toledo. Gente, en el partido número 7 teníamos a Black Kamikaze versus Randy Acosta. Gente, los dos hicieron una canción homenaje a Cancerbero. Bueno, la de Black Kamikaze es una canción homenaje a Cancerbero y la de Randy Acosta fue en un concierto en donde él primero dijo unas palabras en homenaje a Cancerbero, recordando a Cancerbero y luego cantó la canción Juicio, que está cantada junto con Cancerbero y lo bueno que tenía esa canción era que en el concierto este que dio en Colombia, que era un festival donde habían varios, la parte de Cancerbero la pusieron como audio y cantaba Cancerbero y de la grabación y luego él cantaba su parte. Estuvo muy buena, las dos, me encantaron las dos. Sí gente, pero bueno, siempre tiene que haber un ganador, siempre tiene que haber un partido de finitorio en el que uno pase a octavos de final y en este caso hay uno, ¿sí? Vamos a leer los que han votado por ellos dos. En el... a uno de los artistas lo voto. Chío Morales, José Ignacio Méndez Aparicio, Carol Linsalata, Hugo Martínez, Elis te lo cuenta, Miriam, Francisco Madero, Hendry Lobo, Gabriel Álvarez, Marcia Campbell, Jorge Teo, Misterio Argentum, El Toto, Redman Griezmann, Johnny Peña y hasta ahí gente, hasta ahí los votos para uno de los artistas. Y el otro artista tuvo a Ismael Juárez, Rangel Tres, amigo mío, María Pilar Galar, Loco Sapien, Jesús Rodríguez, Sandy Alomar y Triago Torres, Melchor Casillas, amigo hace tiempo que no te veía por acá, Ana María Sandoval Cacilpan, Pandemian LDS y nadie más gente, hasta ahí el segundo artista, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay un ganador. Para mí ganador tenían que haber sido los dos, ¿sí? Los dos. Lo que pasa que hay una de las dos canciones que a mí me emociona muchísimo, por eso he votado por esa canción. El día que la hice como reacción, la primera vez que la escuché, se me hizo un nudo en la garganta y no pude hablar. Y ahora me propuse ir más despacito para no tener tanta emoción, pero igual la emoción puede con uno. Sí, gente, nada, vamos a poner el cuadrante, miren, me hago un costado y aquí ponen, me salió de una, ¿eh? El cuadrante, ahí lo tienen, gente. 15 votos para nuestro amigo Black Kamikaze y 9 votos para nuestro amigo Randi Acosta. Esto significa que pasó a octavos de final, Black Kamikaze, gente. Y Black Kamikaze, el cruce que tiene va a ser contra este con este, este con este. Contra NK Profeta, gente. Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Yo lo estoy leyendo acá, gente, porque ustedes saben que yo esto lo edito después y acá pongo el cartelito. Ahora no lo estoy viendo, ¿sí? Entonces tengo que pedir ayuda a mi machete que tengo aquí, gente. Pero bueno, como vieron, 15 a 9 ganó Black Kamikaze y nada, puño en alto con Black Kamikaze, puño en alto con Randi Acosta, gente. Un saludo para todos mis amigos cubanos, un saludo para todos mis amigos venezolanos y un saludo para toda la gente que le gusta este rap, conciencia, gente. Este rap que nos hace bien al corazón y a la mente. Nada, gente, hasta aquí el resultado. Espero que los que perdieron sigan apoyando al canal y sigan apoyando al Mundialito porque seguramente en el Mundialito queda gente que todavía les gusta y todos pueden ganar, gente. Así que sigan apoyando al canal y nada, nos vemos. Esto lo estoy subiendo hoy sábado. Hoy no hay partido. Mañana domingo tampoco hay partido. Nos vemos el lunes, gente, con el próximo partido. Así que nada, que tengan un muy lindo fin de semana y en el Mundialito que gane el más mejor. Gracias, gente.